¿Qué tal amigos y amigas? Nosotros somos de Día Nueva, Díacanales, San Vicente Pacaya, San Miguel Petapa, Tierra Nueva Chinauta, San José Pinula, Amatitrán, Valencia y Zona 21 Guatemala. Juntos presentamos ECO te escucha e informa. Iniciamos. Buenos días, hoy estamos aquí con Red Radio y en este programa les hablaremos un poco sobre lo que son el mes patrio. Mi nombre es Melvin y estaré en el programa de hoy. Mi nombre es Emerson y vengo en Correda, Entre Ríos. Mi nombre es Michelle, buen día y estaremos en línea hoy. Mi nombre es Kevin y estaré acompañándonos en este programa. Mi nombre es Gabriel y estaré acompañando en este programa. Bueno y en el programa de hoy estaremos hablando también en las noticias internacionales sobre el terremoto en Chile, que tanto lo afectó, ¿verdad? ya que es recientemente lo que fue este 17. Entonces estaremos hablando un poco en las noticias internacionales sobre eso. Y de una entrevista sobre la discriminación. También estaremos en nuestras notas curiosas estaremos dando un poco sobre algunas cosas que no sabemos. En recomendaciones sobre qué hacer cuando estamos siendo acusados o estamos sufriendo de bullying. Estaremos dando recomendaciones por si va a viajar o tuvo algunos inconvenientes en estos días. Entonces esta es nuestra agenda del día de hoy y por el momento nos iremos a una pausa musical. Y al volver estaremos con las noticias locales y nacionales. ¡Vamos a un corte! Continúa en sintonía de ECO te escucha e informa. Aquí en Conred Radio. Conred Radio. ¡Atención! ¿Pensaron que nos olvidamos de ustedes? ¿Pensaron que no íbamos a volver? ¿A que no adivinan quién regresó? Este es el nuevo IoT donde los cumbia kings. A ver todos. Alaret a su pareja bien apretaditos. Y canten con nosotros. ¡Cumbia kings! ¡Bom! ¡Bom! ¡Mami! ¡Mami! ¡Yo te vengo a decir! Las cosas tan lindas que tú quieres... ¡Bom! ¡Bom! ¡Mami! ¡Mami! ¡Yo te vengo a decir! De todas las ganas a quien quiero es a ti Bum bum mami mami yo te vengo a decir Las cosas tan lindas que tu quieres a ver Bum bum mami mami yo te vengo a decir De todas las ganas a quien quiero es a ti Yo te digo que te quiero locamente Que contigo yo me siento diferente Que se ve que no me sacas de tu mente No hagas caso a las mentiras de la gente Ellos dicen que estoy loco de remate Que hace tiempo que estoy fuera de combate No se ve como se bate el chocolate Yo te pongo el corazón late que late Te traigo mi ritmo te traigo mi son Bum bum mami mami late tu corazón Levanta tus manos levanta tu voz Y dime que sientes con esta canción Siento que me quemo Siento que no aguanto Siento que te quiero Tu no sabes cuanto Siento que me quemo Siento que no aguanto Ven conmigo baby Ya lo esperes tanto Bum bum mami mami yo te vengo a decir Las cosas tan lindas que tu quieres a ver Bum bum mami mami yo te vengo a decir De todas las ganas a quien quiero es a ti Bum bum mami mami yo te vengo a decir Las cosas tan lindas que tu quieres a ver Bum bum mami mami yo te vengo a decir De todas las ganas a quien quiero es a ti Jare 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 jo J rate jare jare jo Ori jori jore a Dig biri boa Guri biri viriboo Ogri buri buria Kun buria Quedare lo que tu cuerpo quiera siempre Mueve tu cadera mueva &la bien fuerte Ya no sigues escondiendo lo que sientes No hagas case o las mentiras de la gente Ellos dicen que estoy loco de remate Y hace tiempo que estoy fuera de combate Ya se ve como se bate chocolate Yo te pongo el corazón, la tequila Te traigo mi ritmo, te traigo mi son Bum, bum, mame, mame, late tu corazón Levanta tus manos, levanta tu voz Y dime que sientes con esta canción Siento que me quemo Siento que no aguanto Siento que te quiero Tú no sabes cuánto Siento que me quemo Siento que no aguanto Ven conmigo, baby Ya no esperes tanto Bum, bum, mami, mami, yo te vengo a decir Las cosas tan lindas que tú quieres, doy Bum, bum, mami, mami, yo te vengo a decir De todas las ganas a quien quiero es a ti Bum, bum, mami, mami, yo te vengo a decir Las cosas tan lindas que tú quieres, doy Bum, bum, mami, mami, yo te vengo a decir De todas las ganas a quien quiero es a ti ¡Za! ¡Muña, ¿qué? Mami, mami, yo te vengo a decir Las cosas tan lindas que tú quieres dar Mami, mami, yo te vengo a decir De todas las ganas a ti quiero es a ti Mami, mami, yo te vengo a decir Las cosas tan lindas que tú quieres dar Mami, mami, yo te vengo a decir De todas las ganas a ti quiero es a ti Mami, mami, te dije Mami, mami, se acabó Comparte con nosotros tu opinión Escríbenos en nuestras redes sociales Regresamos con más información Echo te escucha e informa Noticias Locales Con motivo del Día de Independencia de Guatemala Varios centros educativos en Boca del Monte Realizaron desfiles en esta semana Los desfiles presentaron a los alumnos Y alumnas distinguidas del año A las reinas del establecimiento Y al resto del alumnado siguiendo el evento Por las calles aledañas a las escuelas y colegios Además fueron acompañados por bandas musicales Y de guerra ejecutando temas como Coluna de Yelajú A varios estudiantes les gusta participar en estas actividades Como es el caso de Regina Mac Quien cree que es importante que lo hagamos A mi me gusta participar en estas actividades Porque revelan la cultura que tiene uno Y uno lo puede poner en práctica Es importante que todos participemos Y contribuyamos con nuestra colaboración Porque así esto no será un legado Que se va a perder a través de las generaciones Sino que perdurará El profesor Eric Doniz Se explicó el motivo de las actividades patrias Es para fomentar los valores Que uno pretende tener como ciudadano Fomentar todos los valores Que es ciudadano El respeto por la patria La convivencia que existe entre ellos Entre los alumnos Es importante mencionar que para poder desarrollar estas actividades Se contó con el apoyo de la Policía Municipal de Tránsito Para ECO te escucha e informa Soy Kevin Salazar Noticias Internacionales Ahora nuestro reportaje ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! Noticias Locales Noticias Nacionales Noticias Locales Bueno, Kisquina, contame como en Boca del Monte, como estuvo los días patrios? Estuvieron unos alegres, otros un poco aburridos ya que casi solo la misma canción estaban tocando Y como estuvo en Biocanales? Pues fíjate que el día martes hubo desfile, a pesar que llovió allá, por la tarde también hubo desfile Estuvieron muy bonitos, salieron las reinas que participaron en el año en el que estamos, verdad? Y estuvo muy alegre, al menos en la tarde, alegraron la tarde a varia gente que estaba encerrada en sus casas Ya que ese día varios descansaron Y... Bueno, pero es también de recordar que aunque esté lloviendo la gente sigue las actividades que son del mes patro, verdad? Por ejemplo, la antorcha, todas, cuantas antorchas no pasaron ahí en el municipio de Biacanales, en Boca del Monte Y aunque llovió, iban ahí hasta patojitos ahí Entonces, ahí se mira que desde niño uno adquiere lo que son, este, son estas actividades, este, patrias Es bonito recordar de donde venimos también, verdad? Recordarle a los que no están en nuestro país de que, este, de lo que se pierden también Porque nuestro país es único y es algo que en ningún otro país se puede hacer La antorcha es uno de ellos, verdad? Que, por ejemplo, en nuestro municipio bajan desde el cerro y todos esperando en el centro de Biacanales Ahí sí que en el parque esperando la antorcha principal Y viendo pasar a los demás, verdad? Y aunque esté lloviendo, la gente está... Y si te diste cuenta, ahora hasta los policías pusieron su sede para que fueran varios a encender su antorcha Y ellos corriendo, alegres, contentando la tarde en Biacanales Y, no, o sea, también es bueno recordar que siempre va, este, lo que son los bombeos voluntarios Siempre están atentos por cualquier percance, porque quiera o no Este, puede haber más de algún incidente, verdad? Entonces, para estas fechas es también bueno recordar tener un poco Ahí sí que precaución cuando uno sale a estas actividades Porque no se sabe cómo va a estar el clima Y así como en este año, pues, ha estado algo clarito el clima, verdad? Así como ahorita en Boca del Monte, todos los bomberos voluntarios se organizaron Y fueron a traer la antorcha Solo, pero solo llevaron a niños de 8 a 12 años Para traerlos desde, si no se llamara, ahí por Belén Hasta Boca Y eso es bueno porque, o sea, están incluyendo a los niños Les están enseñando los buenos valores también Impartiendo la cultura Eso también, porque, bueno, quiera o no, no queremos que se pierda la cultura La cultura de Guatemala es algo muy preciable, verdad? Y bueno Emerson, cuéntanos qué es lo que viste tú en los Días Patrios Bueno, en los Días Patrios, como les voy a explicar, de que pasó el día lunes, pasó la antorcha Se llevó a cabo una programación ahí Y en el día martes hubo desfiles Que llegaron varias bandas, como por ejemplo, el colegio, el colegio integral El liceo El liceo También hubieron unos de Santa Inés Sí, los del mundo del juguete Y tú Emerson, cuéntanos, perdón Gabriel, cuéntanos qué vistes en esos días Bueno, pues, así como en el domingo que hubieron guerras de bandas Así como decía Emerson, el lunes las antorchas Y el martes los desfiles Así como en la noche hubieron desfiles hípicos Así como en la noche ahí por nuestro campo Fueron también las luces del galiche No sé si conocen Ah, bien Entonces, solo fue a cabo traiendo las antorchas desde las 4 de la tarde Para llegar allá tipo 6, 7 De tanta cola que había que llegamos un poco más tarde a lo inusual Bueno, y eso también por, como decíamos antes De que las precauciones que se hayan de tomar, verdad? Lo que quieran o no Este, va a haber gente que por el trabajo ahí sí que no va a poder ir a No va a poder descansar y convivir con su familia lo que es el 15 de septiembre Pero sí conviven un poco Entonces en las noches cuando ellos llegan es donde les da tiempo ir a ver la antorcha Si hay actividades cívicas Este, si hay obras de teatro Siempre apoyando al municipio Entonces, eso es muy importante e incluir bastante a lo que son los niños Porque quieran o no Los niños se alegran y como les digo es algo que es bonito ver a los niños corriendo En plena antorcha y ir gritando ahí debajo del agua y ellos disfrutando, verdad? Aunque después se ponen malos pero ellos disfrutan lo que es el 15 de septiembre Y fíjate, yo te cuento de que el día lunes en Vianueva salió desfile en la tarde Y muy bonito porque ahí como que la calle es tuya Ahí tapan y no pueden pasar los carros ni ida ni venida y te vas a media calle Y es muy alegre porque van muchas bandas Llegaron las bandas de nuestra vida, nuestra patria, el Liceo Valle del Sol Llegaron varias bandas y fue muy alegre y el día martes salieron todos los alumnos distinguidos Y los representantes de cada aula siendo abanderados y estuvo muy bonito En las escuelas también dan lo que es esto que hoy lo llaman la semana Ahí sí que de la patria porque en tanto escuelas, colegios y todo Se celebran lo que es el mes patrio Pero hacen actividades, hacen gimnasias también En lo que se incluye bastante lo que son todos los jóvenes, niños Entonces, eso es bonito, ¿verdad? Involucrarse uno, involucrarse y poder dar a conocer sobre nuestra querida Guatemala, ¿verdad? Sí, es muy bonito porque uno mira la cultura que imparten los maestros hacia los alumnos, ¿verdad? Ya que ahora se está perdiendo todo eso por mucha delincuencia Y incluso hasta en la capital muy alegre que hasta el presidente viendo las bandas, ¿verdad? Que ahí es muy bonito, desfilamos un montón de colegios Bueno, ahí el más bonito siento yo que, como decías, que en Vianueva O sea, uno puede andar en la calle sin problema, tapan Ahí sí que la vía principal con tal de dar a conocer lo que son las bandas Qué temas son los que traen Y esto me recuerda un poco lo que es Antigua Guatemala, ¿verdad? Porque ahí sí que uno lleva la vía y tienen que respetarlo a uno Y ahí es bonito también, entonces es bonito saber de que lo apoyan a uno Tanto municipalidades como autoridades, ¿verdad? Ya hablando mucho de este tema, ¿ustedes nunca fueron a traer antorchas este año? Eh, ¿no? No, ¿no? ¿Yo por qué te hago? ¿Tú por qué? No, nosotros no, lo que pasa es que a veces se nos dificulta Porque nuestros papás no nos dan permiso Ya que porque es de noche y es muy lejos ¿Y Gabriel? Bueno, pues así como nosotros no pudimos ir porque como había mucha trancazón La camioneta nunca llegó, dijo Y hasta como a las 7 de la noche se fueron Y hasta como a las 12 de la noche llegaron al municipio de Canales ¿Y qué fue, cómo fue cuando los, cuando regresaron ¿Los recibieron con algo? ¿Qué les hicieron? Así como ahí entre ríos la antorcha pasó así en el callejón Y así hasta arriba por la estación hubo disco, así los recibieron Sí Dieron comida, dieron algunos, unos, eh, por ejemplo Los recibieron con aplausos, con cohetes, estuvo bonito ¿Y qué nos cuentas Melvin? Pues bueno, este, en este, lo que son el mes patrio Eh, no mucho porque no pude salir por un incidente que tuve Entonces, este, se me dificultó, se me dificultó mucho Entonces, sí oía las bandas y todo Y era bonito de que la gente, ahí sí que empujaba uno con otro Con tal de ver a la banda, este, cómo tocaban, qué melodías eran Eh, la mayoría de bandas era de jóvenes Pero cuando van niños, es bonito ver que los niños lo disfrutan, ¿verdad? Lo disfrutan a fondo, eh, entonces, ellos poco a poco están integrando En lo que son las fiestas festivas del mes patrio Entonces, poco a poco, ellos lo van incluyendo en su vida Este, ellos dicen, ah, este año yo quiero participar en la banda Porque quiero salir desfilando, entonces, quiero, ¿no? Ahí sí que los niños vienen para arriba Y nosotros les tenemos que ir enseñando el camino que hay que tomar, ¿verdad? Entonces, esto es todo por las noticias locales y nacionales Eh, iremos a una pausa musical Y al regresar estaremos con las noticias internacionales Y hablarán, hablando un poco sobre lo que es el terremoto de Chile ¡Vamos a un corte! Continúa en sintonía de ECO te escucha e informa Aquí en Conred Radio Recuerda, estamos en Conred Radio Búscanos en www.conred.gov.gt-radio Conred Radio Han pasado 10 años desde que ya no está con nosotros, mi hermanita Pero gracias a ustedes, su recuerdo hoy brilla más que nunca A nombre de mi familia les doy las gracias por tanto apoyo y por celebrar la vida de Selena Y por eso les pido que se pongan de pie todo el mundo y sigan cantando y bailando su legacía Reina de la cumbia, Selena Y los reyes de la cumbia, Cumbia Kings, baby Baila esta cumbia conmigo Seve la cintura Baila, baila esta cumbia Baila esta cumbia Cumbia Kings, baby Baila esta cumbia Baila, baila esta cumbia 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 Algo que me mueve, un ritmo que me hace bailar Tobe, todo su pareja, todos vamos a gozar Baila, baila esta cumbia, mueve, mueve la cintura Todos, las manos en alto y grite, grite con locura Baila, baila esta cumbia, un ritmo, ritmo sin igual Nadie se quede sentado, todos vamos a bailar Baila, baila esta cumbia, un ritmo, ritmo sin igual Nadie se quede sentado, todos vamos a bailar Siento a Luca que me mueve, un ritmo que me hace bailar Tobe, todo su pareja, todos vamos a gozar Baila, baila esta cumbia, mueve, mueve la cintura Todos, las manos en alto y grite, grite con locura Baila, baila esta cumbia, mueve la cintura Baila, baila esta cumbia, un ritmo, ritmo sin igual Nadie se quede sentado, todos vamos a bailar Baila, baila esta cumbia, un ritmo, ritmo sin igual Nadie se quede sentado, todos vamos a bailar Baila, baila esta cumbia, baila esta cumbia, un ritmo, ritmo sin igual Nadie se quede sentado, todos vamos a bailar Baila, baila esta cumbia, un ritmo, ritmo sin igual Nadie se quede sentado, todos vamos a bailar Baila esta cumbia, conmigo, mueve la cintura Baila Adriana, baila esta cumbia, Union Regresamos con más información ECO te escucha e informa Noticias Internacionales Ahora estaremos comentando las noticias internacionales. Estados Unidos facilitará los viajes y las oportunidades de comercio con sus ciudadanos y con Cuba. Venezuela rechaza las acusaciones de invadir el espacio aéreo colombiano. El presidente de Egipto acepta la renuncia del primer ministro y sus gabinetes. Y además, si te has dado cuenta, Chile este año ha estado muy vulnerable en estos casos. Pero Chile está preparado, porque si te has dado cuenta, Chile por los sismos y terremotos que ha tenido, no los ha afectado tanto porque ellos han estado previniendo. Entonces, eso es lo que tiene, porque si se dan cuenta, la diferencia que hay entre Chile, el terremoto que hubo en Chile, y si no estoy mal, el que hubo en Haití. Entonces, si se ve la diferencia, el de Haití fue de menos magnitud y fue de más impacto. Pero el de Chile fue de más impacto. Fue de más magnitud y de menos impacto. Y de menos impacto. Entonces, eso es lo que se mira, de que ellos han estado previniendo. Han estado viniendo, ahí sí que capacitando a la gente. Y la gente responde al llamado inmediato que ellos hacen cuando dan la alerta de terremotos o tsunami. Porque evacuaron, ahí sí que a más de un millón de personas, si no estoy mal, las evacuaron y la gente respondió, no se negó. O sea, la gente ya sabe que cuando dan una alerta, se debe acudir inmediatamente, tomar lo que más les sirve. Ahí sí que ahí se incluiría lo que es la mochila de 72 horas para nuestro caso. Llevar los documentos que nosotros tenemos que llevar en bolsas de plástico por cualquier percance, para que no se mojen o... Comida enlatada. Comida enlatada, botellas de agua pura. Siempre no olvidando las llaves. Y los auxilios, entonces... Chile, eso es lo que tiene, de que ha estado previniendo. Entonces, es por eso que no les está afectando tanto el terremoto cuando es de mucha magnitud. Entonces, eso es lo que hay que estar viendo, ¿verdad? O sea, que tanto es el impacto de ellos, porque ellos no han sufrido mucho. O sea, sí han tenido pérdidas humanas, pero no a la cantidad que se esperaba por el... Ahí sí que es la magnitud del terremoto. Y lo bueno de ellos es que reaccionan luego, ¿verdad? Ellos reaccionan a actuar luego porque por lo preparado que están, ¿verdad? Y lo bueno de ellos es que sí están organizados, sí se han dado cuenta. No salen así como unos de aquí que terremoto. Salen todos así gritando, alocados. O si no, otros que salen normal, pero salen así con miedo de sus casas y... Han quedado abajo, ¿verdad? Y eso, o sea, eso es lo que estamos ahí sí que comentando. Porque Chile ha venido preparando a su gente. Entonces la gente responde mediante el llamado y responde inmediatamente. No se da nada de que, ah, esto va a pasar y así se puede quedar. Porque incluso en los videos que subían, se miraba como el alumbrado público... O sea, ahí sí que se hacía de un lado para otro. Había un video que compartieron en las redes sociales. A mí me llamó bastante la atención porque el hijo empezó a grabar todo el temblor, ¿verdad? Entonces poco a poco se iba moviendo un poco más y era más fuerte. Y la mamá le decía, no estoy asustada, no estoy asustada. Pero cuando él les dijo a sus padres de que tenían que evacuar para evitar que les pasara algo... Este, entonces... La mamá, ahí sí que salió más apresurada que saber quién. Entonces él les dijo que se calmara y ella decía, yo no estoy asustada, no estoy asustada. Pero quiera o no, los nervios le ganaban, ¿verdad? Entonces, ahí sí que nos damos cuenta cómo es que Chile reacciona mediante alguna eventualidad. Igual que ahorita también afectó a su vecino que fueron parte de Buenos Aires, también en Argentina. Sí, y lo que también es que el puerto de la ciudad de Coquimbo fue bastante afectado porque por la marea que entró, por tanta agua del mar que entró y afectó bastante a lo que fue ese puerto, ¿verdad? Entonces, ahí sí que quedó destrozado. Igual que el avientamiento. Sí, entonces, por eso fue que se dio la alerta de tsunami. Y hubo un video que subieron y las hijas estaban alarmadas también, ¿verdad? De que el mar se estaba entrando. Ellas estaban en el tercer nivel. Pero aún así, se vio donde había un helicóptero viendo quiénes estaban todavía en esa zona porque ellos ya no podían salir y por sí ya no podían salir porque las calles estaban atoradas de agua. Entonces, eso es, ¿cómo les diría? ¿Cómo irnos preparando también nosotros? Porque, quiera o no, en cualquier momento nos puede venir afectando. Porque, si no estoy mal, ayer o antier hubo un sismo en lo que fue en Escuintla, si no estoy mal. Entonces, ya se han estado registrando sismos aquí en Guatemala. Sí reportaron que se sintió el temblor. Hubo otra que fue, no me recuerdo en qué parte, pero está cerca de Guatemala. Fue en el mar, si no estoy mal. Pero no se registró alguna eventualidad de que haya afectado a Guatemala. Pero aún así se han estado registrando lo que son los sismos, ¿verdad? Sí, siguiendo con Chile, ahorita si te has dado cuenta, gracias a Dios, redujo un montón los muertos reportados, los que solo fueron 11, 9 heridos, 610 damnificados y un millón de evacuados es el balance de este terremoto. Sí, eso también. Y bueno, si no estoy mal, tuvo una intensidad de 8.4 en la escala de Reiter, según el servicio de sismología de la Universidad de Chile. Entonces, el temblor se registró a las 19.54. Entonces, sí fue algo muy, como le diría, que muy feo vivirlo a uno mismo porque no sabe cómo va a reaccionar. Uno puede estar capacitado al, ahí sí que se puede decir que al 100%, porque era no, en cualquier momento le ganan a uno los miembros. Los nervios, entonces, eso hay que estarlo, lo que podemos hacer nosotros es estar haciendo simulacros. Entonces, para poder irnos... Para estar capacitados. Y capacitar también a la familia por cualquier eventualidad, ya sea alguna inundación, algún sismo o algún incendio. Entonces, hay que estar preparados siempre y siempre hay que tener un plan familiar. El plan familiar para poder salvaguardar las vidas, tanto en nuestras familias como en nosotros mismos. Entonces, el plan familiar nos ayuda bastante. Y creo que lo que es el plan familiar también lo incluyó aquí Chile, porque ahí sí que en todos los videos se mira que las personas sabían qué hacer. Con simplemente el saber de que estaban sonando la alarma, ellos sabían qué hacer en ese momento y qué no hacer también, ¿verdad? Entonces, eso es muy bueno. Así que, verlo para poder... Tomar ideas. Ideas y poderse capacitar entre sí, ¿verdad? Sí, también, incluso en la terminal de buses en el puerto de Ciudad de Coví con Quimbo. Fue afectada ya que porque fue muy fuerte la marea del mar. La terminal quedó destrozada según el allanamiento de la ciudad. Y quedaron totalmente así, sin energía eléctrica, casi más de 90 mil personas. Y así registran las autoridades de esa localidad. Bueno, y dice, bueno, yo estaba leyendo de que al menos 12 réplicas se han producido en la zona centro-norte de Chile tras el terremoto de 8.4 grados en la escala de Reiter, que se produjo a las 7.55. Entonces, esto es muy importante porque al menos 12 réplicas. Si estamos hablando de que fue un terremoto de 8.4, al menos las réplicas venían, así que por la escala de 5.4. Y ahí sí que, quiera o no, se ha estado sintiendo tan bien. Y es bastante para ahí sí que 12 réplicas para después del terremoto. Entonces, sí es un poco devastante. Incluso la mayor réplica se produjo a las 8.18, ya que en las horas locales lo pueden ver de otra forma y fue de 7.6 grados de rica. Eso también es muy importante y el epicentro que se localizó en la localidad de Canela, en lo que es el país de Chile. Entonces, ellos han estado registrando y han estado en la alerta y están evacuando a la gente por la alerta del tsunami, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante. Ahí sí que si ellos necesitan ayuda, saben de que pueden contar con nosotros. Nosotros dijo, entonces, en cualquier momento, entonces hay que tomar experiencia de esto porque, quiera o no, nos puede llegar a afectar y podemos estar capacitados, estar haciendo simulacros, este, sí que continuamente, para estar constantemente capacitados y tanto psicológicamente como físicamente, ¿verdad? Y también el gobierno chileno declaró el estado de excepción constitucional de catástrofe en la región de Quimbo, tras la vista de Bachelet a la región más afectada por el temblor. La zona está más dañada de lo que el gobierno creía en principio. Incluso la presidenta Michelle Bachelet ha viajado este jueves a la zona más afectada de la región de Quimbo, en la costa pacífica. Recuerden siempre llamar al número de cabina, que es 2385-4150. Bueno, y en lo que son noticias internacionales, esto es lo único. Y solo lo último es que miles de europeos se movilizan en varias ciudades a favor de los refugiados que estuvieron en Siria y en Libia. Bueno, y en lo que es el segmento de noticias internacionales, esto es todo lo que tenemos nosotros para compartirles. Este, iremos a una pausa musical y después de la pausa entraremos a lo que es un reportaje, ¿verdad? Vamos a un corte. Continúa en sintonía de ECO te escucha e informa. Aquí en Conred Radio. 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 Que soy pobre, que me tiene que esperar No tengo dinero, ni nada que dar Lo único que tengo es amor para amar Si así tú me quieres, te puedo querer Pero si no puedes, ni modo que hacer Que yo no tengo dinero, ni nada que dar Lo único que tengo es amor para amar Si así tú me quieres, te puedo querer Pero si no puedes, ni modo que hacer Que soy el silencio original, más pues Un jiggins con el ritmo original, no Mueve, te mueve, te cuento el ritmo que me pongo Para ti, original de Juan Gabriel Necesito dinero para decirte lo que quiero Yo soy el mero mero, cuya pero sincero Sinceros billetes, pero con corazones Con el ritmo suficiente para mover el mundo entero Con el ritmo que yo traigo, mira Con el ritmo y el sonido, mira Por eso te voy a ir y domina Con la que te sienta y domina Yo sé que a mi lado tú te sientes Pero mucho muy feliz, pero mucho muy feliz Y sé que al decirte que soy pobre No vuelves a sonreír Que va, que va, que va, que va Yo quisiera tener todo y ponerlo a tus pies Pero yo nací pobre Y es por eso que no me puedes querer No tengo dinero ni nada que dar Lo único que tengo es amor para amar Si así tú me quieres te puedo querer Pero si no puedes ni modo que hacer Yo no tengo dinero ni nada que dar Lo único que tengo es amor para amar Si así tú me quieres te puedo querer Pero si no puedes ni modo que hacer Este es el sonido del barrio para el barrio Con la actriz y el gas y de eso que se canta para ti Canta linda melodía que es toda una fantasía Para llenar de alegría Yo de ti con corazón Cuando cada vez me permite Marmo a hablar del Mr. King del micrófono No, 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 no Tengo dinero pero es grande el corazón Con dinero baila el perro pero baila más Y mejor con mi canción No tengo dinero ni nada que dar Lo único que tengo es amor para amar Si así tú me quieres te puedo querer Pero si no puedes ni modo que hacer Yo no tengo dinero ni nada que dar Lo único que tengo es amor para amar Si así tú me quieres, te puedo querer Pero si no puedes, ni modo de hacer Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias Pero no, 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 no tengo dinero Pero grande corazón, bye, bye, bye También nos puedes escuchar a través de la aplicación para celulares Tunei Radio Regresamos con más información Echo te escucha e informa Ahora nuestro reportaje ¿Cuál es su nombre? Laura Leticia Ambrosio Catalano ¿Qué la motivó a integrarse al voluntariado? La necesidad que tengo por estar viviendo en un área vulnerable ¿Por qué es importante servir a nuestra comunidad, a nuestro país? Porque es nuestro deber, como vecinos, como ciudadanos, es nuestro deber velar ¿Cuál es su nombre? Frida Leticia Masareo ¿Qué la motivó a integrarse al voluntariado? La necesidad que tiene el pueblo por ser vulnerable ¿Por qué es importante servir a nuestra comunidad o a nuestro país? Como ciudadanos, tenemos la responsabilidad de ver por nuestra comunidad Entrevista en vivo Buenos días, ¿cuál es tu nombre? Recuerden llamarnos al número de cabina 2385-4150 Bueno, en lo que fue este reportaje Nosotros les hicimos las preguntas a ellas Hicimos varios reportajes Pero todos respondían lo mismo De que ellos necesitaban saber del tema para poder ayudar a su comunidad Entonces, eso era lo que nos daban a entender a nosotros Ahí sí que entrevistamos ya señoras grandes Porque ellas son las que han vivido más en lo que es, al menos en nuestro municipio Lo que es la comunidad de Entre Ríos Entonces, ellas son las que tienen más experiencia Tienen más conocimiento y nos pueden ayudar también, ¿verdad? Sí, incluso ellas Cuando nosotros les platicamos y les dijimos de qué les íbamos a preguntar Ellas dijeron que estaba bien Ya que por su experiencia ellas podían contestar Porque a las otras personas que se las hacían Nos contestaban que no estaban, por decirte Preparadas Preparadas para contestarlas Ya que no tenían mucha experiencia para poder hablar del tema Pero sí sabían, o sea, sí han vivido en esa comunidad y han tenido experiencia Lo único que no sabían cómo responder Entonces, eso es lo que nosotros tomamos para este reportaje También, bueno, hablando de esto Lo que es Doña Leti Es conocida de nosotros Es una de las que entrevistamos para hacer reportaje con las preguntas Con ella, ella fue la que más que todo nos incluyó a lo que es esto de la Conred Ahí sí que la Conred y todo eso Entonces nos fuimos involucrando un poco Poco a poco, ¿verdad? Tanto mi mamá con mi hermana presente y yo Pues nos hemos ido involucrando Pero bueno, quiero sacar que fue de... Ahí sí que gracias a ella Porque ella fue la que nos contaba Y nosotros, ahí sí que no... Nos animó Nos animó para poder entrar y participar Y que aprendiéramos cosas que no sabíamos Y que en un futuro nos va a servir Ya que nosotros estamos vulnerables a cualquier cosa Ya hablando de este tema ¿Cómo fue que se integraron ustedes a esto de Conredes y Conredes? Bueno, pues mi mamá también fue integrándose a Conredes Pues nos animó a... Nos decía de que era muy bonito ¿Cómo rescatar así? Hacer cosas diferentes Entonces nos fue contando, nos fue animando Y por medio de ella nos fuimos nosotros involucrando a seguir en la Conredes Así como dice mi hermano, verdad Mi mamá fue la que nos motivó Y así como Nauri que nos fue Que nos dijo que si nosotros queríamos participar en la Conredes Entre Ríos Y nosotros le dijimos que estaba bueno Porque es algo bueno, no es uno que uno esté perdiendo su tiempo Uno que es uno que está haciendo algo bueno Así como para poder rescatar personas Dar primeros auxilios, etcétera ¿Y tú, Quisquina, cómo te involucraste o quién te motivó? Cuéntanos A mí fue, si recuerdan a Marlon Alchila, el de deportes Él fue el que me motivó porque nos estaba dando clases de matemáticas ese día Y yo me quedé dormido en su clase Y me dijo que dejara estar haciendo eso porque era la tercera vez Y me dijo que si tenía tanto tiempo para malgastarla Lo mejor que fuera a hacer algo bueno Y me dijo que me iba a meter a este proyecto Y me fue motivando hasta que dije que sí Y ese día me llevó a Viaca Y me llevó al primer taller que fue a Petapa Y luego ahí me fue como que gustando Y me fui metiendo más en esto Igual que mi compañero de Nilsson que no está presente Fue uno también de los que medio me motivó Porque casi no tenía ganas de seguir así Y después, aquí estoy presente ¿Y por qué motivo no tenías ganas? Es que pensaba que era mucho trabajo Y otra que estaba haciendo, perdiendo tiempo los sábados Y podía ir a jugar No quería venir No, no quería venir Hasta que después me motivó más el profe Alchila Entonces me fui involucrando Vi que me gustó Vi que sí aprendía algo Podía usarlo para cualquier cosa Entonces seguí viniendo Bueno, y estas también son experiencias Que uno adquiere con el tiempo, ¿verdad? Porque, bueno, al menos nosotros Al principio no podíamos ir, ¿verdad? Pero poco a poco nos íbamos involucrando Nos llamaba bastante la atención Y participábamos, ¿verdad? Pero ahí sí que en el camino que uno lleva Este, conforme uno va dando paso a paso Pues va conociendo gente nueva Que lo ayuda Este, que lo motiva Como dice aquí nuestro compañero Quisquina De que poco a poco lo fueron motivando Aunque él no quería, ¿verdad? Porque supongamos que nosotros A veces les comentamos a muchos jóvenes Sobre involucrarse en lo que es la de correr Nosotros les decimos de que es divertido De que convivimos mucho De que nos conocemos Pero ellos prefieren ir a jugar pelota O a veces a ver películas Porque no les llama mucho la atención, ¿verdad? Y porque a veces también piensan Que es solo ir a perder el tiempo Que es muy aburrido Y nos va a poner trabajo Y a todos nos va a servir en un futuro, ¿verdad? Si quiera o no, pues todo Ahí sí que todo esfuerzo tiene recompensa Pero siempre hay que trabajar O sea, con lo que a uno le dan Hay que aprovecharlo Porque no es Estas oportunidades no se dan dos veces Así que en la vida de nosotros No se dan dos veces También nosotros tenemos oportunidades Las cuales tenemos que aprovecharlas al máximo Igual que ahorita Si me fui dando cuenta En todo este tiempo Que empezamos 12 Todos casi solo del colegio De Boca del Monte Ajá, de Boca del Monte Y otros como 3 o 4 de Viaca De Chichimecas, ajá Va, entonces de ahí nos fueron Nos fueron Nos fuimos así como que separando Los de Viaca Quedaron los 3 De una vez, solo en el primero fueron Ahí se quedaron Luego de ahí los de Boca Se fueron uno por uno Hasta que pasamos a la siguiente etapa Y eso es lo que habíamos quedado De Nilsson y yo Luego de ahí yo como que ya me estaba desanimando Para que así ¿Para qué me voy a ir? Si a solo yo y de Nilsson ¿Qué vamos a hacer nosotros dos? Entonces como que Amatitlán y Petapa Fueron uno de los que nos apoyó Nos dijo Véngase para acá No importa si son de Viaca Y todos aquí los aceptamos Entonces nos íbamos así como que acoplando Por cada taller Nos íbamos uno con Amatitlán Uno con Viaca Uno con Petapa Otro con Con San Vicente Y así nos íbamos así Para que no quedáramos solo dos Para poder como que Convivir con los demás Socializar Y no perder esto que es Esta experiencia que es tan bonita Y uno Bueno a la que hay esta experiencia Quiere nuevos compañeros Este Que sabe que puede contar Con ellos en cualquier momento ¿Verdad? Este Así como estas Experiencias Este Hay que tomarlas cuando se leen a uno O sea uno le dicen Mira Este Quieres pertenecer a la Ecorred de Viacanales Fíjate que vamos a hacer esto y esto Pues si uno tiene tiempo Hay que integrarse Porque no hay que decir Ah no es que No te Hay que decir que tengo hueva O No me da la gana Entonces eso es lo que hay que estar Más que todo Pues Al tanto ¿Verdad? Y motivar a los demás Compañeros A los jóvenes Y otros que Otros que dicen que no tienen tiempo Porque no saben organizarlo Yo era uno de esos No sé como ustedes se organizan O solo porque Tienen que venir bien Eh no Nosotros venimos porque nos interesa Y estamos aprendiendo mucho Por ejemplo El primer programa de radio Pues Todos nerviosos Y todos como queramos Poitos Entonces Hasta tartamudeando Si entonces Y hemos seguido así Pero hemos venido mejorando Poco a poco Con cada programa Porque hemos tomado Unas experiencias Entonces Uno se va Así que Acoplante Y uno se va compartiendo El conocimiento Que uno tiene Este Nosotros En los programas Nosotros lo estamos compartiendo Con la gente Que nos escucha Entonces Es bonito Saber que Estas experiencias Dejan Mucho Que dar a uno Porque Con esas experiencias Uno da A la demás gente O sea Se les puede enseñar A los demás Para poderlos Irlos involucrando Un poco más En cada cosa Bueno Entonces Iremos a una pausa Y recuerden siempre Llamar a la cabina Que es 2385 4150 Vamos a un corte Continúa en sintonía De ECO Te escucha E informa Aquí en Conred Radio Información En reducción De desastres Noticias Entrevistas Notas locales Reportajes Y curiosidades En ECO Te escucha E informa Solo aquí En Conred Radio Escúchanos Y aprende Junto con nosotros De la gestión De riesgo A los desastres Conred Radio Chiquilla Te quiero Vas a ser El dulce niño Ya lo ves Estoy Todo loco por ti Cuando te va a venir No sé ni qué decir Y no encuentro la manera De decirte lo que siento Que tengo un nudo por dentro Que de amor me estoy muriendo Ya lo ves Yo voy Siempre detrás de ti Para ver si tú al fin Te explicarías Pero nunca otro camino Para que tú estés conmigo No te tengo decidido Voy a ser más que tu amigo Ya te lo tengo advertido No te lo tengo bien decidido Yo te voy a enamorar Conmigo tú vas a estar No quieras disimularlo Si en mí también has pensado Vente conmigo Que yo quiero estar contigo Mi dulce niño Tú me fascinas Por tu sonrisa Por tu mirada Mi dulce niño Tú eres mi vida Contigo niña Quiero pasarlo Yo sé que eres tú La niña ideal La que me tiene mal Con la que quiero estar De todo lo que pido Si quieres ser atrevido Es que tú vengas conmigo Por favor eso te di Debo verte así Pensar que está de mí Para poder decir Lo que siento por ti Te juro que te quiero Que tengo un amor sincero Y que yo me desespero Por alguno de tus besos Ya te lo tengo advertido No tengo bien decidido Yo te voy a enamorar Conmigo tú vas a estar No quieras disimularlo Si en mí también has pensado Vente conmigo Que yo quiero estar contigo Mi dulce niño Tú me fascinas Por tu sonrisa Por tu mirada Mi dulce niño Tú eres mi vida Contigo niña Quiero pasar los días Ya te lo tengo advertido No tengo bien decidido Yo te voy a enamorar Conmigo tú vas a estar No quieras disimularlo Si en mí también has pensado Vente conmigo Que yo quiero estar contigo Mi dulce niño Tú me fascinas Por tu sonrisa Por tu mirada Mi dulce niño Tú eres mi vida Contigo niña Quiero pasar los días Regresamos con más información Echo te escucha e informa Entrevista en vivo Buenos días ¿Cuál es tu nombre? Garimberto Crián Valdés Bueno pues aquí tenemos Hacer unas preguntas Y tú nos las tienes que responder Ok ¿Para ti qué es la discriminación? Es un tipo de aceptación Anormal donde la persona No acepta su Su forma de ser Su forma de pensar O no se acepta a sí misma Bueno ¿Qué tipo de discriminación has sufrido? Laboral y estudiantil ¿En qué forma te han discriminado? En no dejarme trabajar de una manera más fácil para mí O más adecuada ¿Cuáles son tus sentimientos cuando te han discriminado? Pues de tristeza no Porque si usted viene y se pone Ay que no No Y al contrario uno se tiene que Subir el autoestima y demostrarle a la gente De que es lo contrario a lo que ellos piensan ¿Has denunciado cuando te discriminan? Sí ¿Y en qué forma has denunciado? Primero este Lo hice por correo Y de ahí Que no me respondieron por correo Pues acudimos personalmente ¿Te han amenazado cuando vas a poner tu denuncia? Sí ¿En qué forma te han amenazado? En decirme que me tenga las consecuencias de lo que pueda pasar después de eso ¿Te han causado humillación los demás? Eh Sí ¿Y en qué forma? En pegarme y En hacerme un tipo de bully ¿En qué establecimientos has recibido discriminación? Eh Pues en varios No Como te digo No te los podría mencionar Porque sí Son bastantes Son bastantes Sí Y dame solo tres ejemplos ¿De qué establecimientos? Liceo técnico Colegio San José de la Encarnación Colegio Monaco Rivera ¿Ha sobresalido aunque te discrimine? Sí, eso sí Hay que tener claro los ideales de una persona Para que una persona sobresalgue Y sobre todo cuando es discriminada uno de los síntomas de estas personas Se puede presentar como depresión Entre ya no querer luchar Pero si uno tiene claro los ideales y concreto hacia dónde va Yo creo que no hay problema ¿Tus padres te han apoyado cuando vas a denunciar tu discriminación? Sí ¿Qué te hace? Sí ¿Sí te han apoyado? Sí ¿Y en qué forma te apoyan? Eh pues acompañándome y dándome fortaleza ¿Podrías dar un consejo para las personas que han sido discriminadas? Que no se dejen dominar por la gente que los discrimina Que siempre crean en los valores que ellos tienen y en la capacidad de salir adelante Bueno, como nos damos cuenta en la entrevista A él lo discriminaron Y nos damos cuenta que es en varios colegios Como él lo dijo, ¿verdad? No solo son esos tres Sino que son muchos Pero él no nos los pudo mencionar Y hay muchas maneras que lo discriminan Ya que a él hasta lo habían acusado De que había violado a una niña Y era mentira porque en el liceo técnico No lo querían Por el simple hecho de que los padres de familia Se reunieron y pensaron de que A él los maestros lo hacían ganar por sus discapacidades que él tenía Y no, incluso hasta él cuando entró a la universidad Demostró que podía Porque ya en la universidad En San Carlos Ahí les dan oportunidad a los que tienen discapacidades Y no les hacen el examen Y cuando a él le preguntaron Que si quería que le hicieran los exámenes Él dijo que sí Que él podía demostrarle que sí podía Y le hicieron los exámenes Y los ganó Entonces ahí los maestros están viendo La autoestima que él tiene tan alto Y que todo en esta vida se puede Aunque uno no tenga un montón de discapacidades Él le agradece que gracias a Dios está vivo A pesar de sus discapacidades Pero está contento Porque hay muchos que sí lo apoyan En el Instituto Nacional Mixtoamérica de Viacanales Fue uno en que hubo unos maestros que lo apoyaron Y lo animaron a él de que siguiera adelante Porque él ya no quería seguir adelante Porque muchos compañeros de otros colegios Lo discriminaban, lo trataban mal Le pegaban Entonces le iban bajando su autoestima Ya cuando esos maestros le dieron ánimo Y le dijeron que luchara Que él sí podía Y que le demostrara a la gente que hablaba de él De que decían que él no podía Que les demostrara que él sí podía Y que podía salir adelante Y que se podía superar Entonces, Gabriel ¿Tú qué es lo que sabes de lo que él te contó? Porque te contó algo Cuéntanos Pues de que a él sí no le gustaría tener novia Hasta que él pudiera estar trabajando Porque él no le gustaría pedirle pisto a sus padres Para comprarle chocolate a su novia Lo que él nos contaba De que hay muchas jóvenes De que le han dicho que si pueden ser novios Y él les ha dicho que no Por el mismo motivo De que él no puede trabajar Porque cada vez que él envía su currículum A empresas Él siempre pone de que él es discapacitado Y las empresas por eso no le han dado empleo Porque por el mismo motivo De que él es discapacitado Hablando de esto Eres alguien de admirar Porque a pesar de todo No ha caído en depre Como unas personas lo hacen Que dicen Ah, yo no puedo Mejor me quedo en la cama Quedo tirado Mejor lloro O algo así En cambio, él subió su autoestima Y subió adelante A pesar de todo Él nunca Nunca Pudo decir que yo no puedo A pesar de su discapacidad Dijo Yo voy a poder Aunque no tenga La capacidad Aunque ya no tenga la capacidad Yo voy a demostrar Que sí voy a poder Y lo ha demostrado Porque honestamente Lo ha demostrado Superándose a él mismo Porque como comentaba Michelle Él se superó Y se está superando en la U Entonces Muchos a veces creemos Supongamos que por un dolor de cabeza Se quedan tirados O que Porque se golpearon la mano No pueden ir a trabajar O el pie Sí, también Entonces Ahí sí que es de apreciar Lo que uno tiene Porque él Él es un vivo ejemplo El cual nos Nos enseña A ¿Cómo decirles? A apreciar Lo que uno tiene ¿Verdad? Entonces Emerson también estuvo En la entrevista No sé Si tiene algo que compartir Sí Lo que él comentó También fue Que en el INMA Lo fue Lo apoyaron Por medio físico Lo que no podía hacer Ellos se Agarraban Por ejemplo Un ejercicio Donde él sí podía participar Y no lo hacían A un lado Sino que Lo involucraban Lo involucraban Y lo bonito Y lo bonito de él ¿Verdad? Es que Le hicimos La entrevista Ya que lo conocíamos Porque yo estudié También ahí Y me daba cuenta Cómo lo apoyaban En el instituto Entonces Yo le fui a hacer La entrevista Y sin saber Que él había sido Discriminado En varias instituciones Y a pesar De que él Puso su denuncia No No actuaron Las autoridades Porque necesitábamos Pruebas Entonces Significa que A veces Cuando uno Se va Va a poner Una denuncia Necesita un montón De pruebas Y a pesar De que él Es discapacitado Nunca hicieron Nada Sí porque Él estaba Sufriendo De bullying Y Nosotros Tenemos unas Recomendaciones De bullying Que estaremos Hablando más Adelante Porque En qué caso Qué hacer En qué caso De bullying Porque no Solo es decir Ah estoy sufriendo Bullying Porque no me quieren No hay diferentes Tipos de bullying También verdad Entonces Esto lo estaremos Compartiendo más adelante Y es importante También Porque Que ahora no Todos sufrimos De bullying O de discriminación Ya sea Por ser gorditos Por ser secos Por ser chaparros Por ser altos Por ser morenos Por ser blancos Por tener Alguna discapacidad O por no tener Alguna Algún Este Alguna parte De nuestro cuerpo Y siempre recordemos Que aunque nos discriminen No nos quedemos callados Porque Vivimos Yo Viví una experiencia De una muchacha De que la discriminaban Porque se vestía mal Que La discriminaban Porque se peinaba mal De que Porque no se pintaba Pero ella Se quedaba callada Porque pensaba De que era Una simple broma Llegó al extremo Ella De que se cansó Y hasta se quería matar Entonces ya Sus hermanas Hablaron con ella Y le dijeron Que denunciara Que esta era Una gran discriminación Y bullying Que a ella le hacían Porque ella Puede llegar a un extremo De que dice Que dice Ya no Y se puede matar Por la gente De que las discrimina Tal vez Ella su forma De vestir Su forma De peinarse Sea así Ella se sienta mejor Porque cada uno Tiene diferentes Características Diferentes maneras De vestirse De peinarse De arreglarse De expresarse Entonces Todos tenemos derecho De denunciar Y no nos quedemos callados Aunque las autoridades A veces no hagan algo O no actúen Pero no nos debemos De quedar callados Porque ya nosotros Con una denuncia Ya si las autoridades No denuncian No actúan Entonces tenemos que llegar A un extremo De ponerle fin A eso Y hablar A fondo ¿Verdad? Y más que todo Pues tener la autoestima Alto ¿Verdad? Porque La autoestima depende De uno mismo No de los demás Porque No por los comentarios De los demás Voy a dejar de comer No por los comentarios De los demás No me voy a vestir bien Entonces eso Hay que tenerlo muy en cuenta Porque Nosotros vivimos Para nosotros No para los demás ¿Verdad? Igual que También Si te has dado cuenta Los niñitos De pequeños Siempre que le digas algo Siempre ahí Un momentito Dicen Se enojan O hacen algo Pero al ratito Siguen jugando Se pelean con alguien Siguen jugando Y nunca 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 paran Esa alegría Siempre están ahí Felices Jugando Pueden Enojarse con su amigo Pero ya A los cinco segundos Están felices Otra vez ahí O que sea Pegándose Pero nunca lo bajan Eso es de admirar De esos niñitos Pero cuando uno crece Como que cambia Y deja todo atrás Y se quiera Y a veces te traicionan Y como han dicho Como mencionan A veces los papás Amigos en el mundo No hay Y el que es amigo tuyo Te lo tiene que demostrar Porque de ahí Solo hay compañeros Y es muy raro Y es muy raro Encontrar a un verdadero amigo Verdad Ya que Hay varios que dicen Si yo soy tu amigo Y a la vuelta Te están Pelando Te están Apuñalando Entonces Eso es que tomar Mucho en cuenta Este Saber como actuar En el momento De ser discriminado Y de sufrir De bullying Verdad Si Ya te darás cuenta De que Tu mejor amigo Va a estar en las buenas Y en las malas Apoyándote Cuando más lo necesites Y ahí si que Tenemos que tomar De ejemplo A Gary Porque El ha demostrado Que el solo Puede salir adelante Y como el dice El no se deprime Cuando le dicen algo Cuando lo critican Lo discriminan O le pegan Él Eso para el Es un motivo más Para poder Tener su autoestima Por encima De los demás Verdad Entonces Es un ejemplo El que hay que tomar Y así como él Hay muchos más Que luchan día a día Por poder Este Pararse Y entonces Más que todo Nosotros tenemos Que apreciar Lo que tenemos Y poder Hasta él Se pone la meta De dar Capacitaciones Para que Haygan personas De que si son Discriminadas Se den cuenta De que no deben De bajar Su autoestima A él le gusta Dar charlas Para animar A la gente Y que no se dejen Ser discriminados Y tal vez En un programa Esto lo traigamos Verdad Porque como él Te mencionó Si no está mal Él se quiere involucrar A lo que es La ecorred de Via Canales Y entonces Nosotros lo vamos A tomar en cuenta Y tal vez Esperamos Tenerlo En un programa Aquí Entonces Ya que por sus estudios Se le dificultan Pero él dijo Yo a las 7 de la mañana Puedo estar allá Hasta las 10 Para grabar Y él se pone metas Si él las cumple Entonces Él sí Así que es un ejemplo De la vida Del que hay que tomar Lecciones Y poder apreciar Lo que uno tiene Y la verdad que Si No es por dejarlo Atrás a él Sino que Si ellos pueden Ustedes también Pueden seguir adelante Pónganse metas Cúmplanlas No las dejen a mitad Si Solo Si les falta algo Por economía Ya sea Profesionalmente Físicamente Cúmplanlas Ustedes pueden Bueno Este Esto es Todo De lo De la entrevista Este Nos iremos A una pausa musical Y al regresar Pues tendremos Unas notas curiosas Eh Que les Vamos a compartir No son muchas Pero Entre esas Este Notas curiosas También hay unas recomendaciones Que les Podremos dar Nos vamos a una pausa Vamos a un corte Continúa en sintonía De Echo Te escucha E informa Aquí En Conred Radio Conred Radio Que yo vuelva a recibirte Y te ves a pedir Y es mi vida atormentada Por no estar junto a mí Porque me quieres Que yo borre el pasado Como si nunca pasó Y que te libre de tus penas Que te dé mi perdón Porque te quiero Lo siento Lo siento Pero estás en un error Fuiste mala con mi corazón Y ahora vienes a buscarte Amarte Si ya fuiste Si ya fuiste todo para mí Y ahora no puedo ni verte Te ve Te vea Que me acerque a tus labios Que yo he empezado muchos más Que me entregue a tus brazos Que todo vuelva a ser igual Porque me amas Porque me amas Escúchame que nunca Jamás Fuiste mala con mi corazón Y ahora vienes a buscarme Amarte Si ya fuiste todo para mí Y ahora no puedo ni verte Vente Si fuiste mala con mi corazón Y ahora vienes a buscarme Amarte Amarte Si ya fuiste todo para mí Y ahora no puedo ni verte Vente Si ya fuiste mala con mi corazón Y ahora vienes a buscarme Amarte Si ya fuiste todo para mí Y ahora no puedo ni verte Comparte con nosotros tu opinión Escríbenos en nuestras redes sociales Regresamos con más información Echo te escucha e informa Hablamos de notas curiosas Hablamos de notas curiosas Tenemos una que en Kirigua es la sede de la estela La estela más alta conocida Estos monumentos eran construidos con fines ceremoniales y políticos Si una ciudad era conquistada Se destruían las estelas del gobernante derrotado Y se construían otras con imágenes del vencedor En la estela E En la estela E se representa a ¿Sabías que el Tikal fue el lugar de las voces? En el lenguaje maya La construcción de este centro arqueológico Inició en el año 600 a.C. por 1500 años Fue un importante centro religioso Científico y político Se considera que fue una ciudad importante para el comercio Porque fue construida en el centro del mundo maya Tikal inició su descenso en el 870 d.C. Y fue abandonada a fines del 900 d.C. El mono araña, el mono aullador y el pisote y el tucán y el pavo ocelado Pueden ser vistos fácilmente en este lugar Por contrario, es difícil poder ver jaguares o aún más Quetzal y el guacamaya Tikal fue declarado parque nacional guatemalteco en mayo de 1955 ¿Sabías que el museo de arqueología y etnología posee la más completa colección de piezas arqueológicas de la cultura maya de Guatemala? La más completa colección de jade guardada en una bóveda especial Los textiles indígenas y las diferentes etnias existentes en el país Puede admirarse a través de la muestra museográfica Dirección Local 5, La Aurora, Zona 13, Guatemala Y también tenemos unas recomendaciones Llevar suficiente agua, ropa para clima cálido, zapatos cómodos para caminar, gorra, bloqueador solar Impermeables, cámara fotográfica, repelantes para insectos, llevar almuerzo O por lo menos refacciones, linterna Para poder si en un caso ustedes desean viajar a esos lugares o ir a pasear Pueden llevar todo eso Bueno y también en las notas curiosas Es muy importante porque Al menos yo no sabía que Tikal significaba lugar de las voces en el lenguaje maya Entonces eso es muy importante porque Si nosotros nos ponemos a investigar A veces encontramos cosas que Puchigan ni en cuenta Entonces Yo digo que Mucha gente Este También no Este No conoce partes de Guatemala Y eso que Es de Guatemala verdad Entonces En nuestras notas curiosas Hablamos un poco sobre esto Cosas que nosotros no sabíamos Así que nos llamaron la atención más que otras Y Si porque habemos varios de que No conocemos varios lugares Por el motivo de que O están lejos O nos cuesta viajar O no nos dan Eh Permiso Nuestros papás O no tenemos las Suficientes capacidades Para poder Cubrir todos esos gastos Así como yo por lo menos Casi conozco todo el país verdad Solo que Me ha costado No No he conocido así como Kichén Huehuetenango Y Otros departamentos Y los otros 22 departamentos ¿No? No Casi todos Pero solo esos no ¿Y tú que esquina Que lugares conoces Kichén? Solo Conozco Las Verapaces Petén Izabal Eh De donde soy Va de Zorolá Eh Y Kichén Solo Bueno que Si vivís en Zorolá Y nos traes cuando vayas allá ¿Ah? Nos vas a traer algunos recuerdos ¿Verdad? Ya que sos de allá nos vas a traer unos recuerdos Cansancio tú a 3 Jejeje Bueno este También tenemos Nuestras Eh Les queremos compartir Lo que es la página De Facebook Que es www.feybook.com Entre Ríos Vía Canales Y la de Conred es www.feybook.com Conred.gt Y en Instagram Es ConredGT En... Fir... Firches Es Conred Guatemala Se flica Si se flica En Twitter Nos pueden visitar Arroba Conred Guatemala Este Número de cabina es 2385 4150 Bueno esto es Todo lo de nuestras notas curiosas Iremos a una pausa musical Y al regresar Vendremos con algunas recomendaciones Sobre lo que es El bullying Y cuando uno sale a pasear ¿Verdad? O sale de viaje a conocer Lugares distintos Entonces Después de la pausa musical Vendremos con nuestras recomendaciones Vamos a un corte Continúa en sintonía de ECO te escucha e informa Aquí en Conred Radio Recuerda Estamos en Conred Radio Búscanos en www.conred.gov.gt Conred Radio Ayer la vi Ayer la vi desde hace mucho tiempo y Con sus amigas en la calle de Madrid Me arrepiento tanto de haberte dicho adiós Fueron los días más felices para mí Ayer la vi Ayer la vi bailando por ahí Con sus amigas en la calle de Madrid Donde Donde Como el día en que la conocí Fueron los días más felices para mí Donde Donde Llegó su novio Llegó su novio ya Fueron los días más felices para Ayer la vi bailando por ahí Con sus amigas en la calle de Madrid Donde 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 Como el día en que la conocí Fueron los días más felices para, 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 para mí Ese novio que tiene me enfrenta, pongo cara de malo y se sienta Si tu chica no quiere conmigo, tranquilo, me borro y me voy de la fiesta Pero sé que quiero más, porque ella está pa' mí Tú no sabes nada y nada, tú no tienes un Ayer la vi, bailando por ahí Con sus amigas en la calle de Madrid De luna como el día en que la conocí Fueron los días más felices para mí Ayer la vi, bailando por ahí Con sus amigas en la calle de Madrid De luna como el día en que la conocí Fueron los días más felices para mí Ayer la vi, la vi, la vi Ayer la vi, bailando para mí Ayer la vi, la vi, la vi Ayer la vi, bailando para mí Regresamos con más información ECO te escucha e informa ECO te escucha e informa Brinda las siguientes recomendaciones Ayer la vi, bailando para mí Bueno y traemos unas recomendaciones a la hora de viajar Así como consejos para los conductores Siempre respetar las normas del tránsito Planificar con tiempo los viajes Mantener la distancia prudente en carretera Revisar mecánicamente el vehículo Luces, frenos y etcétera En trayectorias muy largas Se recomienda detenerse al lado de la vía Cada dos horas o cuando el cuerpo lo pida Para no sobre exigirse y mantenerse alerta Cargar adecuadamente el equipaje y bultos en la maleta Cualquier elemento suelo al inferior del auto Puede transformarse en un proyectil Todos los pasajeros deben usar cinturón de seguridad Mientras los niños deben ir en elementos de retención Todos los pasajeros deben usar Duermen al menos 8 horas antes de un viaje largo Si disminuyes en 10 kilómetros la velocidad en carretera El riesgo de accidentes son fallecimientos también Disminuye en un 40% Mientras los siniestros con su lado de dios bajan en un 20% Si eres un motorista usa siempre casco de seguridad Si eres ciclista usa siempre casco de seguridad Y elementos reflectantes Si eres peatón camina siempre atento Incluso por las pasarelas o lugares permitidos En cuanto a los buses Tanto en septiembre como el resto del año Las recomendaciones son No abordar buses no autorizados o piratas Comprar pasajes con anticipación Llegar con tiempo al terminal Al menos 30 minutos antes de la salida También cuidar del equipaje cuando uno viaja Poner bien las maletas Revisar todo antes de salir Y viajar con lo que es la ropa cómoda Para no ir No sé si alguien ha tenido un incidente Por las maletas Que en 13 no vayan seguras Y se han caído No sé si alguno de ustedes ha tenido una experiencia así No Y vos Yo si Ibas en la maleta No te quedaras que estiraba No es que veníamos en el pick up Dejábamos todo atrás Y ya estaba lloviendo Y se nos olvidaron amarrar las cosas Entonces como yo solo iba atrás con un amigo Nos metimos adentro Que si en una de esas El carro pasó en un túmulo pero rápido Entonces se fueron todas las maletas de mi amigo Entonces llegamos a la casa Revisamos las maletas No estaba la de él Entonces como fue por una semana Que nos quedamos con la misma ropa Se quedó toda la semana Y nosotros que un pájaro Le desgració su pantalón Y ahí con eso estuvo la semana Bueno en nuestras recomendaciones También tenemos Este lo que es el bullying Que lo hablábamos en lo que era la entrevista Este El bullying Es Afecta bastante a una persona ¿Verdad? Porque Algunos le dicen acoso O bullying O Tal vez Este Otros lo toman como broma Si Entonces El bullying no es broma Porque quiera o no Afecta bastante a la persona Que se lo hacen Ya que Bueno Este Le baja la autoestima Si uno no tiene alta su autoestima Pues Solo eso falta para que Lo terminen de bajar ¿Verdad? Entonces El bullying Se Este Se debe establecer Con políticas Sobre casos de acoso escolar En un colegio Eh Les va Les voy a hablar un poco Este Un Un protocolo Que ayude Tanto a la prevención Como a la intervención Ante casos O posibles casos Conoce La ley 4366 Contra el acoso escolar E institucional Educativas públicas Privadas O Privadas Subvencionadas Bueno Este Un profesor Lo que debe hacer En este caso Es que si Mira que Atacón estudiante Está sufriendo De lo que se dice Acoso O bullying Pues Es Detenerlo ¿Verdad? Porque el profesor Tiene la autoridad Para poder Detenerlo Y decir Bueno hasta aquí Llega esto Y llevarlos Mediante a la autoridad ¿Verdad? Y denunciarlo No hay que Ahí si que si el profesor Se queda callado Pues no hay que quedarse callado ¿Verdad? Hay varios profesores De que Aunque los alumnos Les digan No actúan Porque piensan Que es una Simple broma ¿Verdad? Pero puede llegar A su límite Y Se puede sobrepasar Bueno Como los apodos Es otro Varios le pueden meter Apodos A cualquiera Pero Unos Se quedan así Como que Ah normal Fresh Todo normal Y en cambio Otros así Lo sienten así Como que Bien devastado Así como El bullying Se da más En los institutos O escuelas Así como decías Que les ponen Apodos O les pegan O cuando van Pasando en los pasillos Se ponen los alumnos Así en los corredores Y empiezan a empujar A los más pequeños ¿Verdad? Bueno Y los alumnos También deben saber Que no se tolerará Ningún caso De chantajes Amenazas Burlas Humillaciones Calumnias Agresiones físicas O psicológicas Aislamiento sistemático Dentro O fuera del aula ¿Verdad? Eso es lo que hay que notar O sea Si alguien es maestro Tienen que notar bastante eso Y acudir rápidamente A lo que se nos ha podido Y no es Y no es Y no es todo No es todo Solo de alumnos Alumnos Porque hay unos alumnos Que también Ya pasan a A burlarse los maestros Ya haciéndole bullying Ya más alto Y eso Es muy Horrible para los maestros ¿Verdad? Porque Si ellos ganan El sueldo mínimo Están Están sufriendo Por eso Y todavía Están en este Desablecimiento Que tal vez No les convenga ¿Verdad? No sé ¿Qué opinan ustedes? Sí Por medio Del bullying También hay Hay algunos Así Personas Que se suicidan Por medio De apodos Maltrato físico Discriminación Discriminación Y Se está dando También Lo que es El Ciberbullying Que es a través De lo que son Las redes sociales ¿Verdad? Facebook Instagram Twitter Entonces Esto También afecta Porque quiera o no Antes Tal vez Solo lo molestaba Estaban en el colegio Ahora lo molestan Todo el día ¿Verdad? Entonces es algo incómodo Tanto a la persona Que lo sufre Como el que lo está viendo Porque Si uno Sumamos que nosotros Vemos que están Discriminando a alguien Pues nosotros Tenemos que Acudir a las autoridades Y denunciarlo No hay que quedarse callados Y decir Que lo haga En las redes sociales Para que tú Para que tú Puedas comunicarte Con las personas Que no tengas cerca Que tengas lejos Con familiares No para Ah si Voy a aceptar A tal persona Y tal vez Ni las conozcas Y no sabes Ni con qué intención Te mandó la solicitud Si porque Se está dando bastante Por Desde que están Las redes sociales Lo que Es el acoso También ¿Verdad? Que Se da bastante Por medio de Facebook O que por medio de Facebook Ya se contactan Y que se van a ver En algún lado Y de ahí Salen lo que son Los secuestros Entonces Eso afecta bastante Hay que saber actuar Y pues No No hay que aceptar A cualquiera ¿Verdad? Hay que conocer Lo primero de persona A persona Saber quién es Con quién Se está tratando ¿Verdad? Para no poder Sufrir cualquier Así que Cualquier percance Con esa persona ¿Verdad? Sí Eso sí También ¿Verdad? Porque hay varios Que Que por aceptar A personas Hay personas Que son hasta De tratas de blanca Y te dicen Mira Tal vez Mira una publicación Tuya Que tú pones Ah sí Quiero Ser modelo Y mis papás No me dan Las suficientes Capacidades Para poder Yo Sí Porque ahora Todo es de que Lo publican En Facebook Ajá Para poder Están en tal lado En Facebook Estoy comprando En tal cosa Para poder Sobresalir Entonces hay personas Que yo te lo doy Yo te lo doy Y mira Te miren en tal lado Y de ahí O te ponen A hacer cosas Que no son adecuadas Por eso Miren la rosa De Guadalupe No me muncha ¿Vos si la miras? Entre veces Entre veces La miras Bueno Este Creo que Esto es Todo lo que Podemos compartir El día de hoy No sé si compartimos Ah Lo de Simulacro que tuvimos El día domingo En la mañana Fue una bonita experiencia Ya que por medio De Conred Nos grabaron Y Por Por Tuvimos una oportunidad El día domingo De que Experimentamos algo Que tal vez No lo sabíamos Porque no estamos Suficientemente Capacitados ¿Verdad? Entonces esperamos Que el otro sábado Puedan oír A San Vicente Pacaya Y Siempre llamar A cabinas En las radios Que es 2385 4150 Y bueno Esto es todo Por el Programa de hoy Esto es Todo lo que Podemos compartir Desde el día de hoy En el programa De Cote Escucha Informa Fue un gusto Estar con ustedes Mi nombre es Melvin Emerson Michelle Kevin Gabriel Y les deseamos Un buen día Gracias Información en reducción De desastres Noticias Entrevistas Notas locales Reportajes y curiosidades En ECO te escucha E informa Solo aquí En Conred Radio Escúchanos y aprende Junto con nosotros De la gestión de riesgo A los desafíos Conred Radio Dejé un adiós Sin luz El día en que me marché Fronteras de autobús Kilómetros de fe Y una novia en el andén Las calles que vieron mi infancia La prisa del amor La prisa del amor a escondidas El barrio, el fútbol, la vagancia Mis padres, mi niñez, mi inocencia Todo se quedó allí Mi primer contratiempo Mi primer contratiempo Mi primera alegría Mi primer argumento Mi primer melodía Mi primer salto al viento Mi primera agonía Mi país Más que mi patria Mi raíz Más que mi suelo La matriz Que me enseñó a parir pensamientos Mi país Más que mi patria Mi raíz Más que mi suelo El matiz Que me fue pintando el camino Mi país Mi país Mi país Yo nunca quise ser otra cosa Que el niño más feliz del planeta Que aunque nada era de color de rosa Y los sueños los prohibí al presidente Fui a la luna y regresé en bicicleta Mis rodillas de lobo Mi cuaderno de historia Mi pandilla Mi pandilla Mi abogó Mi fracaso Y victoria Mis afanes De todo Mi país Mi memoria Mi país Más que mi patria Mi raíz Más que mi suelo La matriz Que me enseñó a parir pensamientos Mi país Más que mi patria Mi raíz Más que mi suelo Más que mi suelo La matriz Que me enseñó a parir pensamientos Mi país Más que mi patria Mi raíz Más que mi suelo El matiz Que me fue pintando el camino Más que mi 주iero Mi país Más que mi suelo Mi país Más que mi suelo ¡Suscríbete al canal!